En este nuevo episodio de Relatos Paranormales te voy a narrar algunos que harán que te den escalofríos y si estás solo harán que te sientas acompañado Sin más que decir, comenzamos Hola, soy del estado de Aguascalientes y quiero compartirte una experiencia paranormal que en lo personal nada más de recordarla los escalofríos en mi cuerpo se hacen presente Fui trabajador del Inegi, mi función era ser vigilante Algunas ocasiones me tocaba estar en el turno de la noche La primera vez que me tocó estar de noche para mí fue muy normal Lo único raro es que escuchaba ruidos como si tiraran y movieran las cosas Pero de ahí en más no me pasaba nada Hasta que un compañero presentó su renuncia y en lo que buscaban personal había días que doblaba turno Hasta que una noche llegué a mi lugar de trabajo Me dispuse a hacer el primer recorrido de la noche y todo estaba tranquilo Pero sentía una presencia como si alguien me estuviera observando No le tomé la mínima importancia Cuando se hicieron las 3 de la madrugada escuché el llanto de una mujer Sin pensarlo me fui a dar otro rondín en busca de qué fue lo que se escuchó Cuando estaba caminando se empezó a sentir mucho frío Pero un frío exagerado De esos fríos que hasta te entumen los huesos Se escuchaba ese lamento más cerca Mi corazón cada vez se aceleraba más Cuando a lo lejos miré como una mujer de blanco estaba parada observándome Yo inmóvil y sin poder decir una palabra solo miré como aquella mujer se acercaba a mí Pero lo último que recuerdo es que cuando ella se acercaba a mí no tenía piernas Venía flotando Desperté y eran las 4 de la madrugada Duré desmayado poco menos de una hora Al despertar no sabía lo que había pasado Pensé que había sido un sueño Pero al caminar miré mi camisa rasgada y en mi piel unos profundos rasguños Ahí supe que lo que había mirado no había sido un sueño Al día siguiente fui a presentar mi renuncia La chica de recursos humanos me preguntó por qué motivo quería renunciar Al platicarle lo sucedido se quedó seria Me dijo que casi todos los empleados que han renunciado Le platican lo mismo que yo Soy del municipio de Jesús María Quiero contarte un relato que tal vez a ti y a todos los que te escuchan les va a gustar mucho Fue una experiencia paranormal vivida por mí muy fuerte Debo de confesar que me costó mucho aprender a vivir con esto Mi historia comienza cuando entré a trabajar a un bar No diré el nombre de dicho bar por discreción Pero es muy reconocido en el municipio Ese día recuerdo que no tenía ganas de estar en ese lugar Me sentía muy cansado y triste hasta que llegó una mujer muy hermosa a la barra donde me encontraba yo De inmediato llamó mi atención ya que su belleza era muy deslumbrante Me pidió un trago y se sentó y me sacó plática Duramos así como cuatro horas platicando y coqueteando mutuamente Yo no me creía el tipo de mujer que me estaba ligando Yo muy emocionado me ofrecía llevarla a su domicilio Cabe mencionar que ese día salía a las doce de la madrugada Ella con una sonrisa aceptó Antes de llevarla a su casa pasamos a cenar Y entre pláticas y muchas risas se dio nuestro primer beso Yo estaba muy emocionado Pues sentí que había encontrado el amor verdadero En el transcurso del camino ella me dijo que tenía frío Yo caballerosamente presté mi chamarra y se la coloqué sobre sus hombros Ella me señaló el domicilio donde vivía Le pedí su número de teléfono pero ella me respondió con una voz tan dulce Mejor mañana a las dos de la tarde te veo en el kiosco de la plaza principal Me dio un último beso Sentí escalofríos no sé si por el momento o por el clima Ella entró a la casa y yo me regresé emocionado Pues me sentía muy feliz Al día siguiente compré un ramo de flores Y llegué puntual a la hora acordada pero nadie llegó Esperé más de una hora pero no llegó Más allá de estar molesto estaba un poco preocupado Se me ocurrió la idea de ir a su casa Y ahí darle las flores y verla un ratito Al llegar a la casa sale un señor de aproximadamente 50 años Yo con un poco de vergüenza le dije Buenas tardes ¿Se encuentra Yasmín? Él con un tono algo molesto me dijo que me dejara de juegos Que con ese tipo de cosas no se juega Yo algo extrañado le dije yo no me estaba burlando de nada Comencé a platicarle que un día antes yo la acompañé a su casa El señor algo extrañado me invitó a pasar a su casa y me invitó un trago Y al contarle la historia de cómo nos conocimos El señor rompió en llanto Me mostró una foto de Yasmín y me preguntó ¿Es ella? Yo le dije que sí El señor me dijo Eres el segundo en estos 10 años que viene y pregunta por mi hija Lamentablemente ella tiene 10 años de fallecida Me comenzaron a dar unos escalofríos brutales Y sentí como un golpe en el corazón Yo le decía al señor que no podía ser verdad Ambos nos fundimos con un abrazo y me dijo que me llevaría a su tumba Cuando íbamos camino al panteón yo me sentía muy mal No podía creer lo que estaba pasando Al llegar al panteón donde descansan los restos de Yasmín Es una tumba algo grande El señor abrió la puerta y estaba una foto muy grande de ella Pero para mi sorpresa debajo de la fotografía Estaba la chamarra que un día antes le había prestado No pude hablar Y después de ese evento paranormal sufrí de una embolia Duré un año así de mal Hasta que poco a poco me fui recuperando Muchos dicen que la embolia me dio por tal impresión Pero cada 2 de noviembre voy y le llevo flores Y a veces la sueño Y cuando eso me pasa me siento feliz Porque sé que aunque ella ya está muerta Aún me sigue visitando